El animal, Chase y Mary Jane Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Quien sudadita soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas, dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas, gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos, pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca, soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato, en la crita en el butín y crita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos, lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiki, chiki, chaka, chiki, chaka chaka Chikali, hu-chi Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita Tien sudadita soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Berrita, uh, berrita, uh Camina con su actitud El Samsung, la Samsung, la QAQ Like a dog, woof ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, es what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Los bitches do not exist So me veas que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me All I do is laugh and push him out the way Bro, bitch Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh A mí me nero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes man, ask me if I care puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JC, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud El Samsung, la chazo, a killa y queza Uh, uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crieta en el bultín y quita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 chiqu Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tú angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Perrita, uh, perrita, uh Camina con su actitud El Samsung, la chacho, I kill like a dog Woof, woof, woof Gata, 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 gata Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text The bitches do not exist So me, bea, es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push him out the way Bro, bitch Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manera de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan difícil I was with on tough love, amor duro Me olvido y no te disculpe Can't spend some money on a chula Hoes, man Ask me if I care, puta Pussy so sweet You would think it was your chuto Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch Just got the biggest mouth He call you a Uber And you're going to his mama Happy, never even took you out To give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita Dead on that, bitch Que buena está mi reina Uh, corpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita Uh, que rica Uh, camina con su actitud El Samsung, la chao Sua, killa y queza Uh, uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata Y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la crieta en el bultín Y crieta en el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si Por ahí cabe Dame, ve, dame, ve Espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 chiqu Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi reina, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, perrita, uh Camina con su actitud El Samsung, la chacho aquí Like a dog, woof ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno That's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist So me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me All I do is laugh Push him out the way Bro, bitch Un, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh A mi manera de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpe Concesa money on a chula Hold me, ask me pa' que a puta Pussy felt sweet You would think it was your chulo Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch ¿Qué buena está mi reina? Uh, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud El Samsung, la chao su Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata Y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la escrita del buitín Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Sí, sí Por ahí cabe Dame, 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 dame Espérate, espérate Chiqui, chiqui, chakachaka Chiqui, chiqui, chakachaka Chqu faculty Tú, angelita, es lo que necesitas Dale, gata, dale, muñequita Yo, estudadita, soy tu mamacita Dale, gata, dale, muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Perrita, uh, perrita, uh Camina con su actitud El Samsung, la chacho aquí Like a dog, woof Qué muñequita Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text These bitches do not exist So me, bea, es que cuando tú estás bien rica Mamacita, they bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me, all I do is laugh Push him out the way, bro, bitch Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh A mí me nero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Concenta money on a chula Hold me, ask me pa' que a puta Pussy felt sweet You would think it was your churro Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch ¿Qué buena está mi reina? Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud El Samsung, la chazo, a killa y que está Uh, uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita en el bustín y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame be, dame be, esperate, esperate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi ruina Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su Camina con una actitud Esa su vacío Like a dog, woof Que muñequita Lo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambia mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist to me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Come to try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel, uh A mi manera de ninguna A mi me preguntan por qué eres tan sin 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 I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Con sent some money on a chula Hoes mad, ask me if I care puta Pussy so sweet, you will think it was your chuto Got a morning JC, got me screaming like a una Bro, bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena esta mi reina Uh, culpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud El Samsung, la chazo So I kill like a Zabu Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal James y Mera James Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Que lleno la cuna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en el bustin y gritan del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Llenos de hoyito pa' yo me este loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi ruena Uh, culpaso, uh Carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud El Samsung, la capital Gata, 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 gata Gata, 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 gata Chau, muñequita No que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambio mi número, relax No, I didn't get your text Me bitches do not exist, the same, baby Ya es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby not today So when a bunch of thirsty hoes, gonna try me All I do is laugh an' push him out the way Un cortazo, un carajo, camina con una actitud Descanso muy, la amplitud, tiene carita de ángel A mí me nero de ninguna, a mí me preguntan por qué eres tan sin 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 I was with some tough love, amor duro, me olvido y no te disculpo Come set some money on a chula, hold me, ask me if I care a puta Pussy felt sweet, you would think it was your churro, got a morning JT Got me screaming like a una, bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama, happy, never even took you out to give it up Hope, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, ooh, cortazo, ooh, carajo, ooh, camina con una actitud Descanso muy, la amplitud, tiene carita de ángel, ooh, bonita, ooh, que rica, ooh Camina con su actitud y con su amor, echa su aquí like it's a woo-hoo Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llene voto, pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca, soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en mi bústica y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Llenos de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiki chiki chaka chaka, chiki chaka chaka, chiki chika chaka Chiki chika chaka Tu Angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Qué sudadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Berrita, uh, berrita, uh Camina con su actitud El Samsung, la Samsung, la Samsung Like a dog, woof ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno That's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text These bitches do not exist So me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me All I do is laugh And push him out the way Bro, bitch Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel A mí me nero de ninguna A mí me preguntan ¿Por qué eres tan tan sencillo? I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Concesa money on a chula Hold me, ask me if I queda puta Pussy felt sweet You would think it was your chulo Got a morning JT Got me framing like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud El Samsung, la chao su El Samsung, la chao su Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT, Mera, JT Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale muñequita Yo suadita, soy tu mamacita Dale, gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tú necesitas Dale, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la escrita del buñequita En el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Lleno de ojitos Pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo tu vayita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan somo, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud Es tan somo, la chazo, aquí Gata, 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 gata Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, what I always say Cambio mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist Son ni veas Que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan somo, la amplitud Tiene carita de ángel, uh A mí manero de ninguna A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with on top, love, amor duro Me olvido y no te disculpo Can't set some money on a chula Hold me, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you were thinking was your chudo Got a morning JT, got me firming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it a poke Cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Qué buena está mi reina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan somo, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Es tan somo, la chazo, aquí la cabeza Uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en el butín y grita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chiqui y chaca Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chiqui, chaca Chiqui yu, chiqui Soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruena, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Sansón, uh, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud El Sansón, el Sansón El Sansón, el Sansón ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, es what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Mis bitches do not exist, son ideas Que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes come to try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Sansón, el Sansón, el Amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguna A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with on the floor, vamos duro Me olvido y no te disculpe Can't spend some money on a chula Hoes man, ask me if I care, puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Que buena está mi reina Uh, colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Sansón, el Amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud El Sansón, el Chasu, a killa y que está Uh, 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 uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita del bustín y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaka, chiqui, chakati Chica 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 ch Y en su aita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi ruena Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood, esa su actitud Like a tag, woof Gata, woof Gata, 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 gata Lo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Mis veces do not exist So me, veas que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, a mi manera de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan simple Aguas y canta, flabando, duro No olvido y no te disculpe Concenta money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me firming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that, bitch Que buena está mi reina Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood, hacha su A killa y que está, uh, uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Que lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crieta en el bustín y quita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui chiqui chaca chiqui chiqui chaca chiqui 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 Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi ruena Uh, colpazo Uh, carajo Uh, camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud El Samsung, la chacho I kill like a dog, woof Que muñequita Yo que no me sirve pa' afuera Que vengan los buenos, what I always say Cambio mi numero, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist to me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me, all I do is laugh Push him out the way Bro, bitch Uh, colpazo Uh, carajo Uh, camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel Uh, a mi manero de ninguno Uh, a mi me preguntan A mi me preguntan, ¿por qué eres tan sencillo? Uh, I was with some tough love, amor duro Uh, me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care puta Pussy so sweet You would think it was your chuto Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Jajajajaja Que buena esta mi reina Uh, colpazo Uh, carajo Uh, camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita Uh, que rica Uh, camina con su actitud El Samsung, la chazo A kill like a dog El Samsung El Samsung Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chaka chaka chiqui chaka chiqui chaka chaka chiqui 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 chiqui chaka chiqui chaka chiqui chiqui chaka chiqui chiqui chaka chiqui chiqui chaka chiqui 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 chaka chiqui 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 chiqu Dale, muñequita, soy suadita, soy tu mamacita. Dale, gata, dale, muñequita, sabes quién soy la que tú necesitas. Dale, gata, dale, muñequita, tu angelita es lo que necesitas. Gata, gata, dale, muñequita. Gata, gata, dale, muñequita. Gata, gata, dale, muñequita. Qué buena está mi reina, uh, colpaso, uh, carajo, uh. Camina con una actitud. Está en su mood, la amplitud. Tiene carita de ángel, uh, bonita, uh, que rica, uh. Camina con su actitud. Está en su mood, hacha su cue, like a dog, woof, woof, woof. Gata, muñequita. Lo que no me sirve pa' fuera, que venga lo bueno, that's what I always say. Cambié mi número, relax, no, I didn't get your text. Bases do not exist to me, babe. Es que cuando tú estás bien rica, mamacita, They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Conchazo, uff, carajo, uff Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manera de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencilla I was just on tough love, amor duro Me olvido y no te disculpe Conchazo, uff, carajo, uff Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uff, bonita, uff, que rica Uff, camina con su actitud Está en su mood Está en su mood, está en su mood Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita mi buitín Y gritando el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con todos los periquitos Tiene otro ojito Pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 dame Espérate, espérate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Que buena esta mi roma, uh Por paso, uh Carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh Tiene carita de angel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud El Samsung, uh El Samsung, uh Guau, qulau, qulau, qulau Que muñequita No que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, what I always say Cambio mi numero, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist, son ni bea Es que cuando tu estas bien rica, mamacita They bring out the demons, baby not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me, all I do is laugh Push him out the way, bro, bitch Un cortazo, un carajo, un camina con una actitud Es tan so smooth, la amplitud Tiene carita de ángel A mí me enero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan tan sencilla I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Concesa money on a chula Hold me, ask me pa' que a puta Pussy felt sweet, you would think it was your chulo Got him on in JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, hoe, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina, un cortazo, un carajo, un camina con una actitud Es tan so smooth, la amplitud Tiene carita de ángel, un bonita, un carajo, un camina con una actitud Es tan so smooth, la chula, un camina con una actitud Es tan so smooth, la chula, un camina con una actitud Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 gata Ella me llama porque yo soy su gato Gata, 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 dale muñequita Gata, 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 gata Gata, 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 gata ¡Gracias! 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 la urna de la vaina blanca, soy el presidente el que tu nalga comanda, ella me llama porque yo soy su gato, en la escrita mi bústin y gritando el que yo lo gasto, pantalón valenciaga con todos los periquitos, lleno de hoyitos pa' yo meter loquito, si, si por ahí cabe. Dame ve, dame ve, esperate, esperate. Chiqui chaca chaca, chiqui chiqui chaca chica, chiqui chiqui chaca chica, chiqui chiqui chaca chica, chiqui chiqui chica chica, chiqui 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 chica, chiqui 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 Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi rena Uh, culpaso, uh, carajo Uh, camina con una actitud Es en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, barita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Es en su mood Es en su vacío de que está Woof, woof, woof Que muñequita Yo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, what I always say Pucame mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist to me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby Not today So when a bunch of thirsty hoes come to try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, culpaso, uh, carajo Uh, camina con una actitud Es en su mood La amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan ¿Por qué eres tan sencillo? I was with on tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Concentre some money on a chula Hoes mad Ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your churro Got a morning JT Got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita Deerana, bitch Que buena esta mi reina Uh, culpaso, uh, carajo Uh, camina con una actitud Es en su mood La amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita Uh, que rica Uh, camina con su actitud Es en su mood Hachazo aquí Like a dog Uh, uh Gata, gata Dale muñequita Gata, gata Dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata Dale muñequita Gata, gata Dale muñequita